Cambiamos de tema, tras una reunión que se realizó esta mañana en Osorno, el subsecretario de Obras Públicas puso como plazo máximo el próximo martes para que la empresa sanitaria restablezca el servicio de agua potable suspendido desde el pasado jueves. Así es, la emergencia que se produjo luego de que se detectara contaminación por hidrocarburos en la planta de agua potable de Caipulli motivó además que la autoridad sanitaria de la región declarara alerta sanitaria. Mientras, la ciudad esté sin suministro de agua potable, se han instalado 150 estanques de distribución más otros 60 camiones aljibe para intentar dar cuenta de las necesidades más básicas de la población. Bien, y a raíz de esto, la autoridad ha dicho que son alrededor de 48.000 familias las que se encuentran afectadas producto de esta situación. Por la mañana, en conversación con 24 horas, dijo que había habido un actuar negligente por parte de la empresa las primeras horas para enfrentar esta emergencia, lo que había provocado un retraso significativo, lo que habría implicado también reducir en un día por lo menos esta emergencia. Escuchemos también algunas declaraciones que se han producido allá en la zona. El día martes de la mañana tendría que ya estar instalado el suministro de agua potable para todo Osorno. Por supuesto que son apretados los plazos, porque tenemos que trabajar con plazos apretados. Un día de falta de agua potable es mucho, por lo tanto nosotros no le estamos dando ninguna holgura a la empresa al revés. Estamos exigiéndole que disponga de todos y que triplique su personal para que pueda llegar a los tiempos que corresponden. Sabemos que hay 49.000 familias, 49.000 usuarios, es decir, alrededor de 180.000 personas que hoy día están viviendo una situación crítica por falta de agua. Y es por eso que como Ministerio de Salud hemos decidido declarar una alerta sanitaria para que la Ceremia de Salud, la señora Scarlett Moll, tenga todas las atribuciones que estimen convenientes para que las personas que están aquí en Osorno se aseguren que tengan el agua con una calidad, continuidad y seguridad que así lo necesitan. Los procedimientos de restitución que usa la empresa habitualmente es a través del lavado de la red, a través de sus grifos. Esta situación en algunos sectores no ha podido ser realizada como normalmente se hace debido a que en algunos sectores no tenemos la presión para hacer este arrastre de sedimento como se hace normalmente.